Hola, soy Coque Pons, soy profe del módulo de social media del MIP y doy la clase de reputación online. En la clase vamos a ver no sólo cómo construir una buena estrategia de construcción de la reputación en el ámbito digital, sino también vamos a ver casos de crisis y cómo estar preparados para esas posibles crisis a las que nos podemos enfrentar.